Bueno, de la sede de Parque Roca con Gino Lupetti Venciendo a Sergio Maxumoto Dos sets, casi tres, porque la duración que fueron los dos sets Bueno, dirían que fue tres sets Llegó tiempo, me llevó largo, el mismo cansancio que tres sets Bueno, contento me imagino por la victoria Partido durísimo Si, partido duro, Sergio muy constante Así que me tuve que emprolijar un poco al final del primero, al final del segundo Empecé a tratar de meter más la pelota, como hacía Sergio Empecé a hacer un poco más su juego, para llevar un poco más el ritmo Siendo regular entonces Bastante regular, sí No pegando tanto Exacto, empecé pegando, empecé pegando Pero después me tranquilicé un poco más Y empecé a buscar un poco mejor los puntos Con respecto a tu rival, ¿qué tenés para aportarnos? Uno de los, casi, sí, uno de los mejores que conozco del circuito de tenis No estoy hace mucho tampoco, como para haber jugado con tanta gente Pero son de esta gente que no tienen problemas para jugar Así que... No te hacen problemas de nada Es como que estás jugando en el barrio cuando se te presenta una persona así Así que... Y el partido, ¿cómo lo vivís? Bien ¿Más suelto? No tanto, no tanto porque se sigue jugando un torneo No quiere perder ninguno de los dos Así que... Pero bueno, por lo menos es un punto a favor Bueno Seguís avanzando en el torneo y en tu tenis En mi tenis también Sí, vamos a ver si... Yo venía de séptima Estoy jugando en sexta y me siento cómodo Y te diría de cara dura, ¿eh? En un quinta tiro por aquí Ahí está, mirá Confianza plena se tiene Confianza, sí, sí Optimista mal Sí, sí Pero tranquilo, tranquilo Bueno, si tenés que decir lo mejor, el mejor golpe de hoy, ¿cuál fue? Me ayudó mucho la derecha El revés sigue sin salir Está medio duro El saque fue constante también Pero la derecha, la derecha contra pelotas flotadas salían bien Así que... ¿Te vas contento con eso? Sí, sí Fue una buena técnica como para llevar el partido también Y a corregir un poquito sería entonces el revés El revés, el revés, sí Quizás es un poco de los nervios de no soltarlo Pero sí Supongo que el revés es ahí el tema pendiente que me queda Bueno, estuviste mirando ranking Algunos jugadores ¿Quién te parece que es uno de los mejorcitos? Y si te gustaría jugar dentro de poco Márquez Que es uno de los que está en el top 10 Si no me equivoco es el primero Warner Pablo también Jugué contra Warner Pablo Y fue un partido muy bueno En cancha dura Pero sí Uno siempre quiere jugar contra el top 10 Para saber si está bien con el juego Si puede seguir evolucionando Ahí está Como te decía De cara dura Para saber por lo menos Si me puedo tirar en quinta o no Y dale, dale Dale para adelante Que ya arranca En la otra semana arranca quinta Así que Vamos a probar ¿Por qué no? Así es Gracias por la nota La onda Gino Y bueno Dedicar a alguien entonces A mi familia A mi novia Que me viene bancando 3, 4 torneos Que me voy Que me voy los fines de semana Así que Es un rat Es un rat Dos horitas nada más Ya está Por lo menos estoy acá Y no estoy en otro lado Si no Felicitaciones Y bueno Espero verte la próxima Muchas gracias Dale Vale Si será